¡Suscríbete! 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 Por lo que te deseo que te vaya bien de mi supuesto razón No sé ni qué es lo que te pasó, tan tan raro que ni te distingo Yo hago todo, te retiro, cambiarte mi ferrari con un boom Cambiarte un drone, escoronjase o baja, acelera, dale despacio Mucho finazo, pero trabaja el cerebro un poquito también Todo es por donde me ven, aquí me siento el rehén, poquito copien Yo te desocupo mañana y si quieres traerte la herida que venga también Que no me da persona buena, que no me da más como suena Y me lo va como yo, no está pa' ti, pues como tú Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Por ti te quiero y por eso estoy con una igualdad de tú Ya está, chao